¿Cómo vio el equipo en los últimos partidos y tuvo oportunidad de verlo? No, no, no. No lo he visto. Lo he visto por televisión solamente. Bueno, todo el mundo sabe que en situaciones como esta se desordena. Existen factores que, aunque parezca mentira, molestan mucho. Este es un equipo de jóvenes. Así que tenemos que respaldarlo. Hay que trabajar con muchachos con más experiencia, con usillas, con faro ruso, para que sean los orientadores. Todos, con todos. Pero dentro de todos, los que sean mayores son los que puedan orientar dentro del campo de juego. Pero hubo muchachos que no tuvieron la posibilidad de jugar el domingo pasado, que van a reaparecer posiblemente este domingo. Y que de a poquito volvamos a lograr el lugar que esta gente se merece. Lo principal es ordenar y tranquilizar a los muchachos. Creo que sí. Quitarle un poco de responsabilidad. Quitarle un poco de responsabilidad.